Dice este autor, Joaquín Lorente, dice, si tú no ofreces un cielo, jamás tendrás creyentes. En otras palabras, si tú a la gente no le ofreces beneficios, ventajas, algo que le aporte valor a su vida y a la vida de su familia, le aseguro que el cliente no va a comprar tus servicios, tus productos de ninguna manera. Entonces, cuando tú estés hablando con alguien, ofreciéndole un producto o un servicio, intenta, trata de mencionar cuáles son sus ventajas, las ventajas, los beneficios y cómo este producto o servicio les va a cambiar su vida de manera positiva. Así que debes ofrecer el cielo para que tengas creyentes y asegurarte de lo que tú ofreces es bueno para que el cliente no se sienta decepcionado y puedas seguir siendo tu futuro cliente. Por ahí te veo, cuídate mucho, ponte las pilas y nunca dé un paso atrás. Siempre añade conocimiento, energía, positivo a tu vida y a tu producto y a todo lo que haga. Mantente siempre añadiendo lo bueno, lo limpio, lo necesario y sea un campeón o una campeona en todo lo que haga. Y no permita que el miedo te detenga. Si no puedes hacerte el miedo, sigue adelante con el miedo porque así no estarás solo. Pero como quiera, sigue hacia adelante. Porque adelante que está lo bueno, lo limpio y lo positivo. Chao, chao.